El fin del amor y la alegría El fin del amor y la alegría El fin del amor y la alegría Oh, 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 empecémoslo ya Y tú verás que linda vida mía La niña, la abuela, todos se entonaran En la casa, la escuela, el suspín de Pampán Ya formaron la ronda, pronto se soldaran Es el baile de moda, el suspín de Pampán Papá, yo te invito a bailar, que es un fin del amor y la alegría Papá, no empecé por luchar, y tú verás el lindo vida mía La niña, la abuela, todos mentonaron Papá, en la casa, la escuela, el fin, papá Transformaron la rosa, pronto se soltaran Este es el baile de moda, es un fin de papá Papá, papá, es un fin del amor y la alegría Papá, papá, y tú verás el lindo vida mía Papá